Bueno, y uno de los protagonistas del día está aquí con nosotros, don Damaso García. Buenos días. Oiga, un día realmente donde se notó esa hazaña porque lo que habían escrito en Colón era que desde el día anterior estaba ese carro ahí y esos funcionarios durmieron dentro de ese carro esperándole. Sí, así es. Cuando yo entraba al informativo que damos en la emisora de Colón en Portobel Estéreo, ellos nos sacaron de los estudios, porque ya yo estaba dentro de la estación y me sacaron de los estudios indicándome que yo tenía que irme con ellos de una vez. Por supuesto que eso fue publicado a través de Portobel Estéreo y la gente que estaba ahí ya se dio cuenta de la situación e inmediatamente ustedes acá en Nexi y en otros medios. Por supuesto, como yo decía, si a mí me quieren indagar, me están conduciendo, al final del caso nunca pudieron indagarme porque no podían hacerlo y dictan una medida cautelar. ¿Por qué no me notificaron allí? Y también 21 personas que dicen ellos que eran lo que se llama popularmente botellas durante tu administración. Es increíble. Yo tenía bajo mi responsabilidad a más de 1.200 personas. Si esto que me están haciendo a mí logra jurisprudencia, vamos a tener que desde el presidente de la República para abajo todos los días van a tener que pasar lista ellos mismos uno por uno a cada personal para saber quién llega y quién no llega. Eso es real. O sea, imagínense en la Asamblea Nacional que el presidente de la Asamblea tenga que pasar revista todos los días de quienes van a trabajar y no. ¿Se atreverían? Es la pregunta que yo hago. Y de 1.200, decir que 19 personas eran botellas. Eso se nota que es un caso amañado. Y yo hoy aquí debo denunciar que es un caso amañado por fiscalizadores de la Contraloría General de la República, auditores que inventaron este áudito para jalarlo de los moños. Y lo puedo decir, son familiares de miembros del PRD que están hoy en el Consejo Municipal que prepararon toda esta tramoya inventada para decir que Damaso tenía botellas. ¿Con qué fin? Callarte. De hacer daño, de tratar de doblegarme. Pero en este momento, y yo sí lo debo indicar abiertamente, lo que mantuvo en pie fue primero Dios y segundo pensaba en mi hijo. Porque si yo la pasé mal en una noche, en una celda oscura, porque se me subió la presión, tuvieron que llevarme al hospital Tomás, de allí a las 3 de la mañana, aún cuando tenía la presión alta, me metieron en una celda oscura, en donde nada más estaban las cuatro paredes y el piso. Yo tuve que dormir en el piso. Y yo me quedé pensando, Damaso, tú tienes que pararte de aquí. Por la libertad de Joseph. Porque si ellos logran su cometido, tu hijo la va a pasar mal. Y ese era mi norte en todo momento. Ese era el pensamiento que yo mantenía. Y entendiendo que hay gente que no tiene las facilidades que quizás uno pudiera tener. Y cómo la pasan. Pero no tiene mucho que ver también, porque tú en Portugal Estéreo estás haciendo un programa muy crítico, no solamente a las autoridades nacionales, sino particularmente a la alcaldía de Colón. Yo creo que hay un mensaje que nosotros debemos llegar. Y fue el mensaje que yo envié ayer. Se lo envié al señor presidente de la República, Juan Carlos Varela, a quien yo conozco. Muy bien, claro. Lo conocemos todos, aparte que es el presidente. Y yo le decía a él, al señor Policani, que si hay que hablar de gerentes de botelladoras, habría que ir al municipio de Colón. Ahora, yo quiero ver si esos auditores y la contraloría se atreven a ir al municipio de Colón, en donde hay verdaderas botellas. Lo que sí es cierto es que en el municipio de Colón se hicieron muchos auditos, tanto dentro, cuando eras alcalde, como posteriormente. A mí me auditaron la vida entera. ¿Qué no investigaron en mí? Lo hicieron todo. Y como tú verás, están tratando de sacar de los moños lo que no pudieron conseguirme y nunca van a conseguir. Yo no fui a vagabundear. Yo no fui a rebuscarme. Yo fui a trabajar. Y eso está demostrado. En cada uno de los proyectos que yo he dejado en el municipio de Colón y que hoy no son ejecutados, precisamente por ese clima de persecución que se tiene en el país, en donde el odio y la venganza es lo primordial, no el trabajo para el pueblo. Ok. Vas a tener que notificarte todos los lunes. Sí. Sí, así es. Hasta el... El día 6 de junio, en donde... 6 de julio. Julio, julio. En donde la fiscal efectivamente ha determinado que yo asista a rendir indagatoria. Yo nunca me he escondido. Sí, porque eso es otra. Es un hecho notorio de que yo todos los días estaba de 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana en un programa de radio y que me podían localizar sin ningún problema. ¿Y qué periodista en este país se puede esconder? Al menos los que somos críticos. ¿Quién se puede esconder? Sí, que el Consejo de Seguridad está claro donde estamos todos nosotros. No, pinchan todos los días. Y hablaban de los pinchazos, por favor. Hay un mensaje que tiene que llegar al Ejecutivo, en ese caso al Presidente de la República, al señor Policani, que es alcalde en Colón, y a otros funcionarios, que en vez de trabajar están pensando en venganza y odio. Eso de la venganza y el odio, lo único que está es destruyendo familias. Y yo le digo con honestidad, yo espero que todo este suplicio que están haciendo pasar a mi familia y a familias de cientos de panameños, yo se lo pido a Dios, se lo pido como buen cristiano. No del que come santo, para después tener diarrea de diablo. Para que estemos claros, yo le pido a Dios que dentro de tres años ellos no tengan que pasar por esto y peor. Porque quien engendra mal, quien engendra violencia, cosecha tempestades. Y yo creo que eso es lo que algunos funcionarios de este gobierno están cosechando. Porque es evidente que mi arresto fue un acto de maldad. Que al final de cuentas, la fiscal lo único que pudo es hacer lo que la ley permite a todo funcionario, lo que está establecido. La medida cautelar era lo que cabía allí, para que yo pudiese hacer mis descargos y aclarar cualquier tipo de malentendido que hay en esto. Porque esto es político. Esto es evidentemente político. Yo agradezco a los amigos, agradezco a cada uno de los que han estado pendientes de esto. Pero yo vuelvo a insistir, que mi móvil, primero Dios, y segundo, sacar a mi hijo. Eso fue lo que me movió, por encima de todo. Que yo sé, Daniel García Garibaldi pueda salir también. ¿Y sabes que yo sé, pues, su causa tiene siempre las puertas abiertas? Claro, es algo parecido. O sea, yo sé, el delito de Dios es ser mi hijo y ser miembro del cambio democrático. Entonces hay que tenerlo ahí porque es una manera de poder agarrar a Damaso y callarlo. Eso es imposible. El único que tiene control sobre la vida de todo ser humano es Dios. Y eso no es para aquí alertar, porque vuelvo a insistir. El que come santo, para después de fecar diablo, sigue siendo triple diablo. Antes de irme, Fernando, quería hacer entrega, al igual que lo hemos hecho algunos colegas, de un reconocimiento por parte del Comité Panameño por la Defensa de los Derechos Ciudadanos, que hoy sabían yo iba a venir aquí, y me pidieron que le hiciera entrega al licenciado Fernando Correa por su loable labor como defensor de los derechos humanos. Aquí en Next, tú y todos los colegas, todos los días, alguien que ha sido detenido ilegalmente, aquí encuentra, pues, las razones. Y ellos, al saber que yo iba a venir para acá, me pidieron, por favor, que le entregara este reconocimiento al licenciado Fernando Correa. Que yo, gustoso y orgulloso, lo hago. Porque los medios de comunicación y los periodistas, somos el borrador de la historia. Y los malos funcionarios le temen a eso, pues, síganle temiendo. Porque aquí hay damas o parrato, y por cierto, Correa también. Correa dando Correa. Gracias, hombre, gracias. A los funcionarios que merecen Correa. Gracias, damas o garcía. Gracias a ti, aquí lo entrego, Fernando. Gracias. Felicidades. Damas o garcía, bueno, yo creo que es un homenaje inmerecido. No, no, lo único que hace es su trabajo.